Tres personas privadas de su libertad anoche aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, uno de ellos, el animador José Luis Cerda Meléndez, mejor conocido como La Gata. Gran movilización de agentes ministeriales se registró la noche de este jueves, luego de la presunta privación ilegal de la libertad de tres personas, entre ellos José Luis Cerda Meléndez, mejor conocido como La Gata, en pleno centro de Monterrey. Los hechos ocurrieron cerca de las 20.15 horas en el cruce de las calles Espinosa y Rayón. De acuerdo a las primeras investigaciones, Cerda Meléndez salió de la televisora para abordar un automóvil, donde ya lo esperaba un familiar y un amigo sobre la privada José Marroquín Leal. Según testigos, el animador antes de subirse se detuvo para tomarse una foto con una admiradora y posteriormente abordó el vehículo y aprendió su camino por la calle Espinosa. Apenas avanzó 100 metros cuando presuntamente hombres armados a bordo de una camioneta lo interceptaron a la altura de la calle Rayón, donde la amenazaron y finalmente lograron detener la marcha del vehículo. Testigos de los hechos señalaron que en cuestión de minutos los hombres armados obligaron a La Gata a bajar del automóvil y lo mismo pasó con sus acompañantes, identificados como Roberto Gómez Meléndez, primo del animador, además de Luis Ruiz, fotógrafo de un medio impreso de la ciudad de Monclova. Como evidencia de los hechos, sobre este cruce quedó abandonado el vehículo Stratus en color blanco con placas SFW 2728, el cual aún estaba encendido y con las dos puertas izquierdas abiertas. Tras el reporte, agentes ministeriales se desplazaron hasta este sector para cordonar la zona e iniciar con las indagatorias correspondientes. Minutos más tarde, personal de servicios periciales revisó el automóvil e informó que los asientos traseros localizaron una cámara de video y una laptop, mientras que en la cajuela localizaron ropa y artículos pertenecientes al animador. Hasta el momento, aún no se cuentan con pistas para saber el paradero de los presuntos secuestradores. Miguel Jaso, La Noticias Televisa, Monterrey. Bueno, pues estaremos atentos y apegados a los reportes oficiales que se tengan acerca del paradero de estas tres personas, uno de ellos el animador conocido como La Gata, gracias a las personas que se han reportado con nosotros y que nos han enviado mensajes de apoyo aquí a través de las redes sociales. Son las seis de la mañana con 21 minutos.